vale, que tal vale, estamos por aquí asesor, un minero poco convencional que emplea tecnología gravitatoria experimental he tenido que jugar una partida muy rápida duró 20 minutos, más o menos 25 minutos en dificultad fácil, mapa pequeño tal, para poder desbloquearle, vale por cierto, han cambiado cositas coste de algunos de algunas mejoras y demás lo han cambiado ahora os lo enseño asesor un momento, ah, no tiene skin, claro por eso no me dejó, vale escudo repelente me gusta mucho el escudo, yo creo el vergel no me apetece el repelente podría estar guay vamos a jugar el escudo, tío casería reliquias mirad el asesor, ¿lo veis? tiene como una especie de poder que hace rebotar y mina ¿sabes? vamos a jugarlo en la dificultad normal, vale no me apetece comerme mucho la cabeza en un mapa mediano ciclos largos, que es lo que a mí me gusta y let's go, vale vamos a probar a este personaje el asesor primero vamos a revisar sus mejoras ah, mira, tiene un tutorial asesor esferas cinéticas T1 o T2 RB elige una dirección y suelta para disparar la esfera recarga su energía con cada rebote ¿vale? minería rotativa para eliminar una sola roca puedes mover la esfera cinética giratoria hacia ella puedes dejar de minar sin disparar una esfera soltando primero las teclas de dirección recogida de gravedad LB una vez encerrados en ti te seguirán incluso si sueltas la llave de recogida pulsa LB para soltar un recurso si apuntas hacia una dirección mientras dejas caer un recurso se acelerará mucho vale, tenemos el asesor un minero poco convencional velocidad máxima 70 esferas 2 recarga de esfera 12 daño minería rotativa 0,03 daño base de la esfera 1 daño defracción de salud de la esfera vida útil de la esfera vida útil adicional de la esfera daño adicional de... ¿qué? vale, luego vamos viendo esto entonces, para minar hostia, que lento mina esto los puedo... vale no, no, no mina lento, ¿no? ah, y los puedo tirar para arriba no, no mina lento, ¿eh? ¿cuántas esferas tengo, tío? ¿quién? espérate, esto, esto, esto me cao sin esferas ¿cómo las recargo? ah, vale espera, 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 espera por un momento hostia, pero es complicado seguir un patrón de minado, ¿eh? este personaje es complicado y puedo picar en diagonal también espérate porque no puedo utilizar la... no puedo utilizar la esfera si tengo recursos hermano, este personaje es complicado de narices, ¿eh? no, ven aquí el personaje es muy extraño muy raro, ¿eh? a ver, por cierto han cambiado esto el inventario antes costaba uno o dos de hierro y el contador de ciclos costaba dos de hierro yo nunca me lo daba porque utilizaba el todo de hierro ahora cuesta agua ¿vale? que es el recurso que más te suele sobrar vienen bichos y... espérate ah, ya se hallo ya el láser y eso vale a ver mejora tu generador de gravedad para moverte más rápido ¿ok? mejora el daño que la esfera cinética inflija las rocas al impactar también mejora el daño de la minería rotativa mejora el daño de la esfera daño de la esfera daño de fracción los minerales adheridos pueden dispararse como un haz del mismo modo que se disparan las esferas cinéticas refleja las esferas con un pequeño campo gravitatorio de alta potencia a tu alrededor estabiliza la esfera cinética para que flote durante más tiempo vale la esfera rotativa para poder minar más rápido daño base de la esfera quizá creo que han introducido también nuevos enemigos ¿eh? entonces ¿cómo hago esto, tío? a ver ¿puedo hacer así? pum, 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 pum ¿y aquí hago así? ¿no? vale ¿cuántas ¿cuántas me pueden seguir? ¿no me reduce el peso o algo así? o sea ¿no voy lento? ah, voy lento ¿y puedo disparar desde aquí? lo que tengo que tener mucha puntería ¿no? vale, tienes que hacerlo bien ¿eh? el disparo tío, pero por favor ¿por qué vuelas así? vale ya la tengo madre del señor yo creo que este personaje yo creo que este personaje en dificultades altas a ver hay que 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 entenderlo hay que sacarle todo el potencial pero sobre todo entenderlo entender sus mejoras entender sus habilidades lo de tirar los recursos para arriba es la leche eso está guapísimo pero es complicado de como su puta madre loco los minerales adheridos pueden dispararse como un haz o sea puedes dispararlos todos el escudo no voy a darle nada mierda le he dado la vida sin querer vale no es cuantas mejoras están guapas ¿no? vale tengo hierro por allí que no me había dado cuenta coño o sea creo que tiene mecánicas muy interesantes pero así a priori es súper complicado de de entender ¿sabes? ya no solo entender de jugarlo hay que buscar una forma de minar bien ¿sabes? ahora puedes minar así ¿ves? no hace falta disparar nada vale lo único que parece que no puedes mejorarte la capacidad de de llevar recursos eso mola un montón lo de dispararlos mola un montón las cosas como son vale eso hay que reconocerlo dispararlos mola mucho estás aquí y haces papapapapa eso te va bastante guay así que minar es complicado ¿no? o sea mantener un orden de minado es difícil tío vale ¿y ese sonido? ah vale lo recojo así normal ¿y ese sonido? tío hostia pues este un mapa mediano esto va yo creo que va a llevar su tiempo ascensor conversor de recursos me gustaría hacer una run con el conversor pero no no será esta eso os lo garantizo ya tengo 15 de hierro vale vamos a mejorarnos el láser una vez y moverme más rápido no me regalo las esferas daño minero rotativo por segundo tres esferas cuatro esferas ¿eh? no me ha ido de aquí aquí o sea yo aquí le di izquierda y se fue para arriba me dan tus muertos no sé que he hecho estabiliza la esfera cinética para que flote durante más tiempo vale he mejorado el daño de la esfera rotativa ¿no? ¿cómo lo cancelo? ah vale hostia es que no sé cómo renta minar con este personaje igual es de arriba abajo aquí hay hierro hostia lo que pasa es que lleva muy pocos recursos el tío mira lleva 5 y ya vas pesado tus muertos ¿puedo arrojarlos al ascensor? a ver puedes arrojar uy el ascensor es muy bueno con este tío parece que el ascensor es bastante bueno con él y mira creo que de arriba abajo es la mejor forma de minar vale vamos a llevarnos esto el ascensor es increíble aquí vale vale va a saltar uno por ahí hay más hierro ahí acabo de verlo hostia pero lo de no poder llevar casi recursos tío que dolor lo de no poder llevar casi recursos duele bastante en el pechito bueno seguro que no hay nada que me permita llevar más quiero ver esto los minerales adheridos pueden dispararse como un haz establecer la esfera cinética para que fluya durante más tiempo se separa los paquetes de disparos se quedarán justo debajo de la cúpula en lugar de pasar volando por el eje central la esfera cinética trasciende la dureza de la baldosa y daña la roca de una fracción fija de su salud vale eso creo que está muy bien vale y tenéis recursos todavía por pillar espabilad apunta y suelta para disparar tenemos que disparar una esfera cinética ya 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 lo sé gracias por el tutorial puedo minar así también perfectamente lento bastante lento pero se puede hacer ¿dónde había hierro? por cierto ah mira hablando el rey de Roma ¿qué pasa? que no puedo picar ah no vale lo disparo todo de golpe ¿no? curioso eso ¿opinión del personaje gente? si lo de recoger recursos es horrible la recogida y transporte de recursos de este personaje es una cosa un poquito dolorosa vale vamos a romper esto por cierto mierda me he quedado sin bolas hay hierro allí dame una bola dame una bola vale ¿qué puedo mejorar? me gustaría mejorar esto el daño que la esfera siente que inflige a las rocas al impactar también mejora el daño de la minería rotativa quiero mejorar del todo el personaje ¿vale? aunque evidentemente tengo que mejorar el taladro el láser también no lo maté es que lo he matado pero no puedo disparar una vez tienes hierro o minerales lo bueno es que el ascensor es muy bueno por lo que veo el ascensor es increíble para allá para allá vale hierro por aquí dame una pelota vale hay que romper uno y luego hacer así no me puedo mover no me puedo mover tío es que ¿por qué no puedo subir la cantidad de recursos que puedo llevar? eso estaría bien poder subirlo ¿no? llevo cuatro nueve recursos llevo a ver puedo irlo disparando ¿sabes? pero es que se va se va a atorar todo tío a ver ¿va de forma infinita para la derecha? o sea no va perdiendo velocidad sino que va infinito en esa dirección oh cuidado con eso en verdad pues cuidado con eso tío estoy picando todo mal tío pero claro no en todas las partidas vas a poder tener el ascensor mira hay hierro ahí no en todas las partidas vas a poder tener ascensor como haces no en todas las partidas ah mmm ¡Gracias! Hay que subir la rotativa, eh Vale Bueno, que llevo bastante Pero me puedo mover, ¿sabes? No es como el ingeniero Que el ingeniero cuando llevas más de tal No puedes, directamente ya no puedes moverte Aquí haces esto Entiendo Y haces Lo estoy jugando bien Seguro que no Vámonos A ver, vamos para arriba ¿Por qué no entra? Tiene su cosita, eh A ver Los paquetes se mantendrán estables Durante mucho tiempo Los paquetes de disparos se quedarán justo debajo de la cuba Vale Eh, yo quería ver Añade un módulo adicional en tu generador de gravedad Para que puedas coger más esferas cinéticas Necesito es esto, tío Daño y daño, ¿sabes? Vale, daño va a ser la esfera, creo que es importante Supongo que la velocidad de movimiento Moverme más rápido Da igual cuántos tenga, ¿no? Cuántos recursos Vale Vale, coño Me muevo rápido Cojones Mira, pues tírala en diagonal también Que vaya rebotando por ahí Ya os digo Este va a ser un personaje difícil, eh Estoy convencidísimo de que va a ser un personaje complicado De dominar El ingeniero, al fin y al cabo, es un personaje muy sencillo, tío Realmente A mí el ingeniero me parece bastante sencillo Aparte que es el personaje con el que llevo jugando desde el principio Y ya lo conozco, ¿sabes? Vale, ¿qué puedo hacer aquí? No tengo esferas Vale Ah, es verdad que no puedo ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? Vale, hay que minar esto, ¿eh? Realmente Y abrir el este ¡Dame! Vale Vale, a ver Voy muy pesado igual, eh Voy muy pesado, tío Está muy bien lo del paquete, eh Está cojonudo, tío Lo de que los puedas lanzar todos como un único paquete Eso está impresionante, yo creo Vale Vamos a abrir más camino por aquí Capa azul ¿Qué tal voy, gente? Vale Qué loco, ¿no? No, hay uno que no entró Tío Tío, ¿por qué no entra? No entiendo Ahora, gracias Vale, ¿me pongo ese también? O velocidad de movimiento A ver, yo creo que Láser por ahora no me hace falta, ¿verdad? Ni láser doble, ni nada de eso Cúpula de escudo Quizá me hace falta lo de reflejar Vale, reflejar creo que podría estar bien Y... ¿qué más podemos poner? Vida útil del paquete Esto es para que se quede flotando para siempre, ¿no? Esto es para que flote más tiempo O sea, que rebote más tiempo, ¿puede ser? Tres esferas Vale Tres esferas Aquí puede haber algo, ¿no? Creo que tres esferas es muy bueno, ¿eh? Creo que hay que dárselo pronto Así puedo conseguir Un orden de minado, tío Por muy complicado que parezca Agüita Tarda mucho la esfera en regenerarse Hay que pillarse Hay que pillar la triple esfera, ¿eh? Hay que pillar la triple esfera Creo que es muy importante Semillita ¿Cómo llevo todo esto, tío? Vale Vale Lo llevo un único paquete ¿Lo veis? Y vuela bastante ¿Eh? Wow Mira, mira, mira Cómo va de rápido No es nada malo, ¿eh? Si lo dominas bien eso Cuidado Veros que hay movimiento, venga Si consigues dominar eso Si consigues dominar eso Cuidado Lo enviar el paquete así de golpe Uh, qué rápido voy Qué rápido voy, qué rápido voy Joder, qué rápido, qué rápido Ahora me vendría bien La mejora de las tres bolas Y que se recarguen Más rápido Agüita Que no me interesa Vale Vale Haces así Lo disparas Joder Tienes que esperar que haga Clean Mierda Puta Qué difícil Vale Creo que aquí Voy a tirarlo para allá Creo que está el ascensor ahí, ¿verdad? Dime que sí, por favor Y que no se van a desperdiciar Dispersar todas Bien, el ascensor ¿Y tú? Tiene para allá, ¿no? También No, sin ascensor ¿Qué haces? El ascensor me parece increíble Con este personaje ¿Debería ponerlo a rebotar en diagonal? Otra bola, por favor ¿Qué pasa? ¡Pum! Para arriba A ver ¿Llegáis? Gua, qué loco, ¿eh? No me da para esto, ¿no? Tres esferas Espérate que ver Tengo dos nada más ¿La tercera? ¿Está bubet? Ah, vale Tengo dos Vale Hola ¿Cómo mina esto? ¿No? Hostia, mina que flipas Mira que flipas, ¿eh? Qué guapo, tío Para arriba Mira, ahí empujan el chip ¡Ja, ja, ja! Mira para arriba, coño ¿Qué estoy haciendo? ¿Pero por qué coges eso? No entiendo ¿Cómo cojo el chip? No puedo coger el chip, ¿eh? No es broma, no es broma No puedo cogerlo Ahora Coño, un botón distinto Era con un botón distinto, tío Teleport Condensador No, eso lo apoya todo 24 Vale 24 Daño, ¿no? Y también las cuatro esferas Eso se lo voy a dar luego, ¿eh? Las cuatro esferas No, eso se lo voy a dar luego 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 ¡Gracias! Luego recojo todo eso Me atacan ¡Hostia! Voy rapidísimo ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón este, tío! Vale Vale, seguimos Tengo un montón de cosas por allí que recoger ¿Por dónde era? Ah, por aquí abajo Es verdad, Rony Creo ¿Bolas? Yo qué sé, tío A ver Hay que liberar esto, ¿no? No, no, no ¡Suscríbete! ¿Eso es un chip o una puerta? Una puerta Vale, estamos con las puertas ya, ¿eh? Esta es la última capa, si no me equivoco ¿Por qué ha rebotado así, coño? Vale, ¿y el hierro que estaba aquí? ¡Pum! Eso va a entrar todo de golpe, ¿no? Tiene un potencial que flipas el personaje Ya no le digo ni broma Creo que tiene un potencial inmenso Tiene un potencial que flipas el personaje Y esto más velocidad, 20 Velocidad, 220 ¿Esto? Mejora el daño que la esfera cinética Inflija las rocas al impactar También mejora el daño de la minería rotativa Vale, con estas dos cosas Imagino que reventarás las rocas Como si no hubiera un mañana, ¿no? Esos son 48 Me falta un poquillo todavía Mira todos los recursos que vienen por ahí Coño Pues me como a los chiquitos 24 Vale, la esfera cinética trasciende la dureza de las baldosas Y daña la roca en una fracción fija de su salud Esto puede ser bueno o malo Porque las rocas débiles mueren de uno No morirán de cinco, entonces ¿No? Probemos Ay, quería darle lo de cuatro esferas Tío Quiero darle eso Y lo último también Coño, ¿de dónde estoy? Tío, me muevo raro ¿Qué pasa con mi personaje que se mueve extraño? Ah, pero también afecta a la rotativa Hostia, cuidado, ¿eh? A ver, esta roca dura, ¿eh? A ver Coño Está roto, ¿no? No quiero hacer eso Espérate, hay que descubrir el cable de esto Vale, está por aquí abajo la reliquia mayor Vale, pero es que me gustaría mejorar lo que me queda, ¿eh? Más hierro, eso es maravilloso Ahí está el otro cable Vale Vale Cuesta, ¿eh? Moverse No puedo moverme, tú No Qué fail Mierda, puta Vale, ¿puedo dispararlo? ¿Vais todos para allá? Ok Está guapo, ¿eh? Está guapo, ¿eh? Porque se van soltando, tío Engánchate Vale 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 Vale, yo creo que eso llega ya, ¿no? Eso llega Yo creo que eso también ¡Pesado el pajarraco, tío! ¡Ah, no le diga la piedra! ¡Soy malísimo! Vale. 24 recursos. ¿Qué me hacían falta? 28, ¿no? ¡Hierro! Aquí hay hierro. ¿Bolita? Suéltalas, por Dios. El ascensor, supongo que está... Ahí está el ascensor. ¿Pero por qué? ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Vale. ¡Para arriba, venga! ¡Uf! Yo encuentro el personaje bastante, bastante complicado, ¿eh? No es ni broma esto. O sea, tiene mucho potencial, por lo que estoy viendo. Va a la última puerta, ¿no? La reliquia está aquí. Pero me gustaría encontrar un poquito más de hierro, ¿eh? Cobalto, agua, cobalto, agua, cobalto, agua, cobalto. En cuanto al trabajo, agua, cobalto, agua, cobalt, agua, cobalto. ¡Varca la rechaza, lo que se puede aburrir! ¡Varca! 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 Vale, hierro Nice Vale, vaya a ver estos tres Me piro Coño, todo lo que hay aquí Mira para arriba Tengo esto Daño base de la esfera Esto va a reventar, que flipas También quiero Splitting coming spheres into two Las bolas se dividen en dos Eso estaría muy guapo verlo también, eh De hecho creo que es mejor, ¿no? Que las bolas se dividan en dos Esto son cuatro esferas, no es nada distinto Lo de que la vida útil del paquete dure mucho más También es la hostia Porque así no se dispersa Y en verdad hemos visto ya casi todo lo del personaje Así que me da miedo que para poder utilizar bien al personaje Que tengas que darle todas las mejoras, ¿sabes? Lo cual puede ser un problema Porque necesitarás muchísimo, muchísimo hierro, tío ¿Me explico? O sea, para que el personaje funcione de puta madre Igual tienes que mejorarlo a tope Y eso es mucho hierro Que en dificultades altas Ahora porque estoy jugando en una dificultad Estoy fácil, estoy jugando en fácil Yo no veo que la bola se divide en dos Oye, la bola no se está dividiendo en dos ¿Puedo recogerla? Bien Nos está dividiendo en dos, ¿verdad? No sé cómo recogerla Parece que se pudiese recoger Porque está por ahí chiquitita Mira No puedo A ver si hay hierro por aquí Es un personaje raro Uno de narices Pero me gusta que sea tan diferente al otro, ¿sabes? Me gusta mucho eso Que sean muy distintos Porque al final ese es un personaje Que sea más o menos igual al otro Y es como, bueno ¿Qué me lleva a mí a elegir entre uno y otro, sabes? Venga, para arriba Venga, para arriba Pero aquí hay hierro, mira Nice Hay un montón de hierro ahí Qué lento va el personaje, ¿verdad? Qué lento va el personaje, ¿verdad? Pfff, qué lento va el personaje Vale, luego recojo todo esto Que me muero, ¿eh? Que me muero, eh Coño, que me muero, chú Que me asedian, loco Hay un montón de hierro por llegar, ¿eh? Pero muchísimo Catapulta de estos Hay mucho hierro por llegar Mira todo lo que hay ahí atrapado Aquí abajo también Coño, este personaje rebota de todos lados ¿Qué haces? Para arriba Llevo seis de hierro y ya no puedo moverme Acabamos el nivel, gente Acabamos la run ya, ¿no? Hemos visto bastante bien al personaje Mira bien, ¿eh? No mina mal el personaje Decir que mina mal Lo único que tienes que controlar bien Cómo minar, ¿sabes? Me falta una puerta Bueno Estará por aquí, ¿no? Aquí Joder, el efecto sonido ¡Qué alto! ¡Qué alto, tú! Vale, la recogemos en la siguiente, ¿no? Pongo un paquetito de datos Para arriba Ahora es donde llega Desde la capa marrón Avanza bastante, ¿eh? ¿Qué es el escudo? Ah, el escudo era para rebotarlos, ¿no? Que no lo he utilizado para nada A ver Bueno, había como un escudo Que no utilicé para nada Esto El paquete dura más Más esferas Más daño Más velocidad Y... Ya está O sea No va a poder mejorarlo todo Por ejemplo, esto Si se moviese un poco más rápido, tío Al utilizar esto ¿Sabes? Si se moviese un pelín más rápido Al utilizar esta cosa Mira qué rápido mina ahora Como esto es piedra débil Va cogiendo velocidad ¿Cómo utilizo? Ah, era aquí, coño El reflector ese Ah, cuando me golpe... Un momento A ver Ah... Si utilizas el escudo Se parten dos A ver A ver la descripción Esto Split incoming spheres Into two Launching them perpendicular Vale O sea La esfera que esté llegando La parte es tú en dos Y la lanza perpendicularmente A la original Ah... Vale No lo había entendido del todo Al principio Decía que está pasando ¿Puedo darle velocidad de movimiento? Nada Aguantamos esta fase Viamos la reliquia Uf Pues el asesor tiene sus cositas Tiene sus cositas Tío No voy a decir que me encanta Porque en... No me encanta Pero me ha parecido Súper interesante Tío Me ha parecido Súper interesante El personaje Me gusta mucho más El ingeniero Porque bueno Es el personaje que llevo jugando Desde el principio Desde incluso Desde Ichio Cuando el juego se llamaba Dome Romantic ¿Sabes? Coge coña Pero bueno Are you assiling me? A que no puedo dejarme de él ¿Sabes? Pero este personaje Promete Y me encanta Que haya Varios personajes Porque eso quiere decir Que en un futuro Meterán más ¿Sabes? Con el tiempo Meterán más personajes Más enemigos Más cúpulas Más todo Estaría genial Que metiese un modo campaña Tío ¿Sabes? Un modo campaña Con voces Desafíos Tiempo al tiempo Tiempo al tiempo A este juego Le queda mucho camino A ver por delante No me muero Tendrá sus logros O sea Tendrá desbloqueos Perdón ¿El personaje Tendrá desbloqueos? Digo yo que sí ¿No? Ah pues no No me ha desbloqueado nada No ha desbloqueado nada El personaje Pues gente Esto es el asesor ¿Vale? No está nada mal Y tiene mucho Mucho Que descubrir con él O sea Mecánicas Combos El asesor Me parece increíble Con este personaje Porque tiras la El paquete de cosas Lo tiras al asesor Y es increíble Y nada más Recordad que estamos en stream En Twitch Vamos a sortear una key De este juego Así que pasad por allí ¿Vale? Un besito Recuerda dejarte un like Suscribir De esas cosas Y nos vemos en el siguiente Chao